Una y otra vez, creo va mil, no sé, esa oportunidad, como el sol saldrá, es confiar en mí, me levanto y vuelvo a seguir, se lo alcanzaré, voy a brillar fuerte siempre en mí, la ilusión dejo aquí. Voy, el corazón, voy como el fuego que me abraza, voy con mi música y mi voz, con mis sueños, con mi esperanza, voy más allá de donde estoy.